¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feri, pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Conan Exiles y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, con las garras de Wolverine. Vamos a continuar chicos, en esta ocasión me gustaría hacer, no sé, una pequeña base, algo con donde guardar los objetos. El problema es de que estoy muy pesado. Agarramos nuestro petate, exceso de carga, madre mía, llevo tantas cosas. Esto no sé ni qué es. No, no sé qué sea esto. Podemos tirar, la vela blanca casi no pesa nada, el Vulcan Bee no sé qué sea. Una moneda de plata y la Bronze Coin. Es que la madera y la piedra son cosas que voy a necesitar. El pico de hierro está tocado, no está al 100%, pero es que no puedo tirar nada más. La barra de hierro la voy a necesitar, pero ahorita no las necesito. Así que, hasta la próxima barra de hierro. Me gustaría hacerme la base, mientras voy a mostrar en el mapa. Es que el desierto es muy... es peligroso al principio. ¿Por qué? Porque vienen las tormentas de arena y tienes que estar refugiado. No puedes estar afuera si acabas de empezar con las tormentas de arena. Mira que hay otro hongo de estos. No sé qué sean, para qué sean. Me decía que es para craftear cosas. Pero no estoy muy seguro para... para qué sean. Vamos a... a buscar la zona. Les voy a decir dónde quiero hacerme la base. Madre mía, no. No, no, no. Me van a estar atacando aquí. Por acá. Ah, vamos a hablar con este. ¡Uy, uy, uy! Ese es alfa. Ese era un alfa, ¿no? Tenía los ojos rojos. ¡Váyanse, váyanse! ¡Hazos! Las llenas me odian. Hablamos, aprendemos el aplauso, nos vamos. ¿Miren, no? No, ya se regresaron. Pero madre mía, ¿y estas bases? ¿Bases gigantes? No sé para qué se quieren hacer bases tan grandes. Pero bueno, venimos para acá. Yo me haría una base pequeñita. Tampoco quiero una... cosa gigante. Se me está carabando el juego por tanta cosa que tiene la gente. Madre mía. Madre mía, que tanta cosa tienen. Mira, aquí hay otro... moosh room estos. Si lo agarro me da... No pesa casi nada. Vamos a matar. Vamos a probar las garras de Wolverine. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Son hermosas las garras de Wolverine! No pudo darme ningún ataque. Ninguno. Vamos a probarlas otra vez aquí. Vamos a probarlas un poco. Tengo estamina, pero... ¡Tómale! ¡Oh, no tengo estamina! ¡Tengo estamina! ¡Pero mira! ¡Uh! Tengo que subirme la estamina. Ya soy nivel 8. A ver, vamos a subirnos... El coraje es la estamina. Aquí nos subimos un poco la vitalidad. Y nos subimos un poco la fuerza. Los dotes. ¿Qué me puedo aprender? Ahorita la verdad no necesito nada más. Vamos a prender las escaleras. Aquí, decoración. Nada. La cama todavía no la necesito. Pero sí quiero cajas. Tengo 7 puntos disponibles. Así que también aprendemos la cocina. Y aprendemos... Una cama y una antorcha. Esto no sé qué es. Esto es de un mod, pero no estoy muy seguro para qué... Para qué sea. Vamos a empezar con lo básico ahorita. ¿Sí? ¡Ay, pobrecito! Maté a su mamá. Maté a su mamá. ¡Toma! ¡Maldito! ¡Toma! No vieron nada. Así que vamos para acá. Vamos a ver si podemos hacernos una base donde no es... No, en donde no haya gente. Porque por lo que estoy viendo, las personas están haciendo bases gigantes. Si estamos cerca de una base gigante, vamos a tener mucho, mucho lag. Vamos a enfrentarnos a estos. ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Casi me matan! ¡Lo dejé a 10 de vida! ¡No, casi me matan! Creo que es malidad enfrentarse ahorita a gente teniendo 247 de vida. Tengo muy poca vida y ya quiero enfrentarme a todos. Pero bueno, venimos para acá. Vamos a ponernos vendas. Tengo 12. Vamos a ponernos un poco de vendas. Y ahora se están prendiendo con el cocodrilo. El cocodrilo le va a dar un mordisco y lo va a matar. Exactamente. Doble kill del cocodrilo. Doble kill. ¿Y se murió? ¿Se murió? ¿El cocodrilo se murió? A ver. Dios sepa. ¿En serio se murió el cocodrilo? ¿De repente vi que se desplomó? Hola. ¡Se murió el cocodrilo! ¡Ah, no! ¡Sí, está muerto! ¿Qué radios pasó? Mira, este tiene una pechera. Este tiene un escudo. Vamos a ver si tienen un cofre por aquí. No tenían cofre. Como... No sé qué pasó. Creo que al cocodrilo le dieron hemorragia o algo así. Y después de hacer la doble kill... Se murió. Eso fue muy épico, ¿eh? Muy, muy épico. Venimos para acá. Vamos a ver... ¿Dónde nos podemos hacer una base? Estoy viendo demasiados hongos esos de colores. No estoy muy seguro para qué sirvan. Pero me quiero hacer la base en este lugar. En este lugar me quiero hacer la base. Creo que era aquí, güey. No me acuerdo. Creo que sí era aquí. En este lugar me quiero hacer la base. Pero estamos muy lejos. Y de aquí a que llegue allá... Va a ser muchísimo tiempo desperdiciado. Así que vamos a hacernos una pequeña base por aquí. Ya después me voy a mudar para allá. Una pequeña base tampoco... Tanto. Nada más quiero guardar cosas. Tener este... Vamos a hacer un poco de corteza también. Necesito tener un lugar donde guardar las cosas. Ya después nos enfocamos en hacer la base bien. En buscar un lugar ya más grande. Estoy viendo ahí enfrente que hay hierro. Y es lo que necesito. Así que vamos a hacernos una... Una base por aquí. Y no sería mal... Bueno, es que no está tan plano. Así que vamos a hacerla un poco más aquí enfrente. Ahí estoy viendo que hay tortugas. Pero pues no pasa nada. Ok. Ahora vamos a hacernos una base de... ¿Qué será? De unos doce. Doce. Nos hacemos... Ay, mira. La voy a haber puesto de náufrago. Pero bueno. Hacemos... Es que nada más no me alcanza para cuatro paredes. Bueno, está bien. Pues aquí nos quitamos la antorcha. Nos quitamos las vendas. Bueno, no. Cuchillo. Ahorita no lo vamos a necesitar. Hacemos una estructura... Acostar tonos, subir, left ship. Ahí está. Creo que está bien. Ah, sí está bien. Hacemos... Mira, hay una base ahí enfrente. Tampoco quiero hacerme una... Una casa tan gigante ahorita. Porque simplemente es para guardar cosas. Ok. Perfecto. Me falta un lugar. ¿Puedo hacerme otra? No. ¿Qué me hace falta? Creo que piedra. Vamos aquí. Voy a hacer ya la... Sí. Era piedra. Vamos aquí. Hacemos esto así. Ponemos... Eh... Ya las paredes. Perfecto. Agarramos un poco más de piedra. Vamos a agarrar un poco más de madera también. Más que nada porque no tengo... No tengo carbón. Y el carbón es muy necesario. ¿No lo puedo romper? Aparecer no. Vamos a agarrar un poco de madera. ¿Hay una hiena ahí? Creo que hay una hiena ahí, bebé. Pero no hay hienas por aquí. Ah, no es un conejo. Pensé que era una hiena, bebé. Ok. Vamos a hacer... Eh... Paredes. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Nos faltarían dos. Perfecto. Ok. Aquí vamos a hacer el marco de puerta. Creamos la puerta. Vamos a hacer el marco de puerta que está aquí. Lo creamos. Tenemos que hacer más... Más paredes. ¿Qué hacemos esto aquí? Ponemos esto aquí. Y la cama yo la pondría ya. Ok. Por cualquier cosa vamos a ponerla aquí. Ponemos el marco aquí. La puerta la ponemos. Sé que puse una pared mal. Faltarían dos. Oh, ya no tengo piedra, ¿verdad? Se lo acomodamos. Está en el inventario. Me hace falta... Piedra, afirmativamente. Perfecto. Hacemos... Ah, pero ya no tengo piedra. Vamos a poner un poco de piedra. Mira, aquí un poco de piedra. Completamos ya nada más dos. Y creo que van a ser como diez techos. Trece techos, más o menos. Yo creo que... Menos. Yo creo que son menos techos. No estoy seguro. Doce techos. Más o menos van a ser doce techos. Vamos a hacer... Esto. Y otra. Perfectamente ahí. Entramos. Voy a hacerte con las misiones diarias de la fortuna. Guarda, oficinas del tártaro. No olvides cobrar tu salario diario. Crecerá cada semana si vas todos los días. Máximo de 30 días seguidos. No sabía que había... Esa posibilidad. Pero bueno. Vimos por aquí. Buscamos los techos. Aquí están los techos. Podemos hacer siete techos. Algo es algo. Me faltan cinco techos. No hace falta más piedra. Me puedo hacer ya un copre. Creo que el copre es pura madera y cordel. No tengo cordel. Más puedo hacerme tres. Y necesito... Diez. Necesito fibra también. Es que estoy muy pesado. Y aquí para hacer cordel. Necesito el hierro que está ahí enfrente. Pero el hierro que está ahí enfrente lo voy a picar con el pico bueno. Una vez picado ese hierro voy a poder hacer muchísimas cosas más. Ya creo que voy a poder hacer una armadura buena. Pero bueno. Fuera de cámaras voy a estar recolectando varios recursos. Por aquí agarramos las piedras que están aquí tiradas. Las ramas. Ese es un explosivo. No sé su nombre exactamente. Pero si te acercas te explota. Así que no hay que acercarnos a ese. Vamos por aquí. Cerramos la puerta. Creo que eran cinco techos. Si no mal recuerdo. Hicieron cuatro. Dos. Cuatro. Exactamente eran cinco techos. Ok. Tenemos una base chicos. Tenemos hecha nuestra casa. Lo que quiero hacer ahora es hacer cordel. Para poder hacer unas cajas. Ya puedo hacer una. Necesito también poder hacer. Creo que ahorita no lo he desbloqueado. Básicamente porque no me da el nivel. Pero. Aquí está. Aquí está. El curtidor. Y carpintero. Vamos a hacer la herrería. ¿Cuántos nuevos tengo? Nueve. Esto. Carpintero. ¿Dónde está lo de? Lo tengo. Para las armas no está desbloqueado. Oye. Esto me lo desbloquea. No. No está para hacer las armas. Ah. Aquí está. El banco de herrero. Una vez desbloqueado el horno. Te da el banco de herrero. Ok. Bueno. Ya podemos craftearlo. Necesito. Creo que eran 500. De piedra. Eran 500 de piedra. Vamos a poner esto. Pues aquí en medio. Por si necesitamos poner cosas en algún lugar. Ok. Ponemos el cooper. La siderita. Las monedas. La vela. No la necesito. La corteza. Ahorita no la necesito. Esto no lo puedo sacar. Ah. El pico de hierro. Ahorita no lo voy a ocupar. Las abejas. Las guardamos. Vamos a guardar también las semillas. Los huesos. Necesito guardar. Es que ya no necesito guardar nada más. Vamos a ir por más piedra. Guardamos la piedra. La madera. Las ramas me las quedo. El cordel. El del agua la voy a guardar. Ahorita voy por agua. La antorcha improvisada la voy a tirar. Y bueno. Tenemos espacio. Salimos. Vamos por un poco más de piedra. Pero primero vamos a llenar la cantimplora. Por cualquier cosa de que nos dé sed. Vamos agua como quiera. Ok. Perfecto. Venimos para acá. Agarramos más fibra. Vamos a agarrar fibra. Vamos a agarrar madera. Un poco más de piedra. Para poder así hacer el horno. Una vez creado el horno. Vamos a ir por el hierro que está allí enfrente. Y vamos a hacer un poco de hierro. Necesito encontrar carbón. Pero por aquí no hay un carbón. Así que. ¿Ves? Así que no estoy muy seguro de dónde vamos a conseguir carbón por aquí cerca. ¿Es un solo amena? No. Bien. ¿Aca? Alguien me ataca. No sé por qué ataca. Alguien me quiere atacar. Pero no. No viene. Creo que está por allá arriba. No estoy seguro. Pero tengo muchísimo peso. Si me hubiera atacado ahorita. Si hubiera atacado. Pero si me hubiera gastado muy rápido la estamina. No sé si puedo subir niveles. Tengo cuatro niveles para gastar. Un poco de vida. Fuerza. Y otro de carga. Ok. Perfecto. Ahora tengo 102 de capacidad. Venimos por aquí. Entramos. ¿Cuánta? Tengo 200 de madera. No me alcanza. Necesito más. Más piedra. Cobblestone. Lo voy a dejar aquí. Las semillas las voy a guardar. Los bichos. Estos los voy a guardar. Déjenme ver si hicieran 500 de piedra. Creo que sí. 500 de piedra. Hace falta bastante piedra. Más que nada porque el servidor es un por cuatro. Así que es muy poquito para lo que tengo ahorita. Bueno, más que nada por el peso. Porque ya tengo 400 de piedra. ¿Cuánto peso tengo? Bueno, vamos a agarrar toda la piedra que está por aquí. Ya sé que estoy lleno, pero... Matamos al conejo. 688 de experiencia. Vamos a matar a este también. A ver si nos da más experiencia. Perfecto. Ya estuvimos en nivel 11. Creo que podemos subir más dotes. Sí. Subimos carga. Subimos vitalidad. Subimos... Poraje. Nada más. Listo. Perfecto. De carga ahora puedo llevar 110. No sé si eso es lo que llevaba hace rato, pero bueno. Venimos para acá. Agarramos el horno para craftearlo. Uwp must be enabled to earn ranks. Ok. Eso no lo había visto. Pero bueno. Venimos por aquí. La curtidora. Necesitamos 100 de piedra. 100 de madera. Y 50 de corteza. Y aquí necesitamos 50 barras de hierro. Así que venimos aquí. Guardamos toda la piedra. Cobblestone. Y... Aquí al horno. Bueno, 5. Venimos aquí. Agarramos la madera. La cedillita que tenemos por aquí. La ponemos aquí. Vamos a... Bueno, vamos primero por el hierro que nos hace falta. Aquí agarramos el pico de hierro. Y vamos a esa islita. Es la única zona donde hay hierro por lo que he visto. Ojalá bueno y nada. Y hay otra base gigante ahí. Madre mía. No sé dónde sacan tantos recursos. Yo estoy batallando. Van a ver que hay kits o algo así. Yo estoy batallando aquí con... Con los recursos. Pero bueno. Venimos por aquí. Plicamos aquí. Nos dan... 132 de hierro. No sé para cuánto nos vaya a alcanzar. Pero bueno. Nos venimos a la casa. Y vamos a poner a cocinar todo el hierro. También pondría a cocinar un poco de... Para hacer ladrillos. Un poco de piedra. Aquí. Entramos aquí. Ponemos la siderita. Lo activamos. 70 de hierro vamos a tener. Ponemos el tin ore. Piedra. La arsénica. Y... Creo que sería todo. Las abejas. Luego me las voy a comer. Cuánto de... Tenemos 40 de corteza. ¿Cuánto necesitaba para hacer la... La curtidora? 50. No me canso. Puedo ir por más corteza. Pero ahorita no... No me hace falta. Mira. Tenemos ya... 3. Creo que para hacer el... Banco de hierro. 50. Sí me va a alcanzar. Pero como va muy lento. Se me hace que lo voy a hacer en el siguiente capítulo. Así que chicos. Hasta aquí dejaré el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo chicos. Un saludo. Cuídense. Chao. Chao. Chao.